Y estoy acá muy bien acompañada por Rodrigo Gajardo, él es publicista y dice publicista y comunicaciones de Family Fest, ¿estoy bien? Sí, encargado de la publicidad y las comunicaciones del Family Fest. Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Ya nos saludamos nosotros acá y nos sacamos fotos porque hicimos un montón de cosas en el rato que estábamos ahí viendo el video. La nota de Luciano. De Luciano, un besito a Luciano que anda por Santiago, así que seguramente nos va a pasar a ver. Rodrigo, cuéntanos un poquito, bueno, de qué trata la gestión que tú realizas para Family Fest y cuéntanos sobre este evento que se va a realizar. Bueno, te cuento un poquito y para los amigos que nos están mirando hasta las de la mañana, contarte un poco este Family Fest, es el festival de la familia, que se va a realizar este día sábado, 4 de marzo, a las 16.30 horas, está enfocado netamente a la infancia y a la adolescencia de nuestro país. Entonces se va a realizar en la comuna de Huechuraba, ahí en la avenida El Bosque Santiago con premio Nobel. Ah, perfecto. Sí, es una multicancha que está cercana ahí al registro civil también de la comuna de Huechuraba. Para que vaya toda la gente, es totalmente gratuito, vamos a tener muchas actividades, van a haber también colaciones, dulces, vamos a tener a la Patrulla del Rey, que hace música infantil, Planeta Feliz, vamos a tener una obra de teatro, y toda la música urbana junto a Defra y también a Fortaleza Record. Oye, muy entretenido panorama, cuéntanos un poquito cómo surge esto de Family Fest y el segmento que ustedes están llegando, que es niños, niñas y adolescentes y por supuesto las familias. Sí, bueno, esto lo organiza FAUSA Mission, es un ministerio desde los Estados Unidos, en conjunto al Ministerio Evangelístico del Pastor Carlos Anacondia. Esta es una actividad que se está realizando en diversos, se ha realizado en diversos países, y hoy por primera vez llega a Chile, por supuesto tratando de evangelizar, entregando por supuesto también mensaje valórico que tanta falta le hace a nuestra sociedad, y estamos coordinándolo con el Ministerio Evangelístico del Pastor Carlos Anacondia y FAUSA Mission. Esto comienza el 2, 3 y 4. El 4 estamos enfocados nosotros al Family Fest, porque queremos hacer este festival de la familia, queremos enfocarnos a los niños, queremos enfocarnos también por supuesto a la adolescencia. Así que es una linda instancia para que vaya con la familia. También está la agrupación de los pastores de Huechuraba, Pastores Unidos de Huechuraba, que están también apoyando toda esta actividad. También estamos con un programa en Radio Corporación. Todos los días ahí nos han dado un espacio entre las 11 y media y el mediodía para poder publicitar este evento. Radio Armonía también nos está colaborando, apoyando. Así que es una instancia, creemos que fielmente que es un tiempo también para que Dios pueda avivar nuestro país. Creemos fielmente que es el tiempo donde se está retomando lo que son las vigilias, la evangelización. Creo que este año, el 2023, es un tiempo también, un año para poder evangelizar, salir un poco a las calles, comenzar a evangelizar, a entregar valores también. Así que la invitación ahí está, por supuesto, para todos y para todas quienes quieran ir. Va a estar muy entretenido. Va a estar los amigos. Ahí tenemos también imágenes en nuestra pantalla. La Patrulla del Rey, que tiene pero excelentes canciones también junto a sus personajes. Ahí vemos parte de los personajes de La Patrulla del Rey. Planeta Feliz, vamos a tener también, por supuesto, como le dije antes, a Defra. Hoy Defra tiene una carrera, pero bastante, bastante exitosa dentro del mundo cristiano. Ha grabado temas con músico, con Manny Montes. Ha hecho una carrera internacional. Defra, él es de la sexta región. Dios la ha honrado a nivel internacional y va a estar acompañándonos también ese día con toda su música urbana, junto a Fortaleza Record. Oye, qué bueno que estén recibiendo harto apoyo en la difusión. Sabemos a veces que cuesta llenar estos espacios, quizás no porque no existan, sino porque falta un poquito más de difusión. Entonces, a través de nuestro canal Televisión Nacional Evangélica, que llegamos a lo largo y ancho de muchas ciudades, casi más de 60, también la gente puede periodizarse de este gran festival Family Fest, que tiene un contenido familiar, educativo, recreativo, para niños y niñas y adolescentes. Tanta falta que hace contenido de valor, ¿cierto?, a través de este tipo de plataformas. Cuéntanos un poquito cómo podemos adquirir las entradas, cuánto cuesta. Mira, esto no tiene valor, las entradas son 100% gratuitas, para todos los que quieran asistir, los que quieran ir, bienvenidos van a ser, como les digo, no hay entrada, no tiene costo, es totalmente gratuito y obviamente también está considerada una colación para los niños, unos premios también, algunos regalitos, así que va a estar bien, bien entretenida esa jornada. Como les digo, esto parte el 2, 2, 3 y 4 de marzo, pero el 4 nosotros estamos enfocados en este bloque, 100% a la familia y a los niños. Así que la invitación también para las iglesias, para los pastores, para todos quienes quieran ir o quieran invitar a alguien, esta es la instancia para que les puedan invitar también. Así que entrada 100% gratuita, ya lo saben, este 4 de marzo a las 16.30 horas, el Festival de la Familia en Avenida El Bosque, Santiago con Premio Nobel, ahí vamos a estar. ¿Hay algún metrito cerca por ahí? La verdad no lo sé, la verdad no lo sé, porque todavía no hemos tenido la instancia de ir a ver el lugar y quiero también honrar, bendecir por supuesto a quienes estamos trabajando en este hermoso evento, al Pastor Natanael, bendecir también a Juanito, Juan de la Fundación Móviles de Misericordia y a todo el equipo que está trabajando, de verdad somos un equipo que Dios ha levantado para poder llevar el mensaje de Cristo, para poder entregar un show con excelencia, por decirlo de alguna manera. Así que todas las iglesias, todos los hermanos, toda la familia, invita a quien quiera, es una linda instancia y va a estar por supuesto el equipo de evangelismo del Pastor Carlos Anacón desde Argentina y Fausa Michon, que es un ministerio desde los Estados Unidos que también nos está apoyando con esta actividad, es primera vez que se hace acá en Chile. Bueno, todos los que somos criados en el Evangelio sabemos y conocemos muy bien el Ministerio del Pastor Carlos Anacondia. Así que va a ser una linda instancia. Esta cruzada, una cruzada de milagros, una cruzada de sanidad, comienza el 2 de marzo a las 19.30 horas. 2, 3 y marzo a las 19.30 horas y el sábado de forma excepcional vamos a estar con este Family Fest, le hemos puesto el festival de la familia. Así que todos cordialmente invitados, no hay valor de entrada, es totalmente gratuito. Así que invita usted, motívese, invite a familiares, amigos, vecinos, a quienes no conocen de Cristo todavía. Y sabe que quiero finalizar con esto, hay una palabra que me ha marcado mucho, una palabra y la quiero compartir brevemente y agradecer por supuesto a TNE, a ustedes también por esta instancia, por darnos este pequeño espacio para publicitar este hermoso evento. La palabra de Dios habla de la parábola del buen samaritano. Todos conocemos y más de alguna vez hemos escuchado la parábola del buen samaritano de aquel hombre, intérprete la ley, que llega donde el maestro, donde Jesús, que le dice, maestro, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Entonces Jesús sabía que él conocía la ley. Y le dice, bueno, tú conoces la ley. Y bueno, amarás al Señor con tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces ve y hazlo. Pero ¿y quién es mi prójimo? le dice este intérprete de la ley para pillar al maestro. Y ahí Jesús le cuenta esta hermosa historia de este hombre que fue asaltado, fue malherido y lo dejaron en el camino. Pasó un sacerdote, lo vio, lo miró y siguió su camino. Pasó un levita, lo vio, lo miró y también siguió su camino. Pero más ese samaritano que no tenía buena relación con lo israelita, al ver a este hombre, dice la palabra, que curó sus heridas, lo sanó, se ocupó de él, se lo llevó. Le dijo al cantinero, ahí tienes dos denarios, cuídalo cuando yo vuelva, te pago todo lo que le he gastado. Entonces creo que esa es nuestra misión como cristianos, como hijos del Señor. Creo que hay mucha gente que está dañada, está malherida, gente que ha sido lastimada y que hoy necesita más que nunca que salgamos a restaurar a aquellos que están heridos. Yo creo que esa es nuestra misión. Creo que nuestra misión como cristianos no es juzgarnos, condenar, sino que entregar este Dios de amor y ir a el pozo de quienes están heridos en el camino. Sí, así es, estimado Rodrigo. Y aquí está viendo sus redes sociales, huesturaba.jesusteama. Exactamente. Ahí las pueden seguir para que también se enteren de todo y cómo llegar, a qué hora comienza. Y recuerde, las entradas son gratuitas. Si no tienen algún panorama para este fin de semana, este es uno. Comienza a las 4 de la tarde, me dijiste. El 2 de marzo, 2, 3 y 4, el 2, 19, 30 horas, el 3, 19, 30 horas y el sábado 4, de forma excepcional, a las 16, 30 horas para todas las familias, básicamente los niños y los adolescentes. Oye, Rodrigo, te agradezco mucho esta invitación. Vamos a tratar de estar presentes y si no, pastores, líderes, personas que nos estén viendo, aprovechen de ir a este gran evento Family Fest y vamos a ir ahora a ver un video promocional. Y te despido y te agradezco mucho tu trabajo de excelencia, muchas bendiciones y éxito. No, gracias a ustedes. Que sabemos que les va a ir muy bien. Muchas gracias, de verdad. Nuevamente agradezco a TNE, a todo el equipo, de verdad, al matinal también por esta instancia. Dios les bendiga mucho y esperamos que podamos llenar ese lugar este 4 de marzo, ahí en Avenida Bosque Santiago con premio Nobel. Ahí vamos, está justo en esa intersección. Perfecto, vamos al video promocional y ya volvemos con más TNE contigo. ¡Prepárate! Family Fest, Hueturaba 2023, entrada liberada. ¡Entrada liberada! Hola mis amigos, que el Señor les bendiga mucho. Les habla aquí su hermano Defra, me presento, soy cantante y productor de música urbana cristiana y quiero dejarlos invitados para este sábado 4 de marzo a las 16.30 horas. Vamos a estar en el Family Fest compartiendo con todos ustedes parte de nuestro ministerio. Así que los dejo a todos invitados, que el Señor les bendiga mucho. ¡Nos vemos pronto!